bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias al exchange de bit get en la cual te puedes llevar una camiseta también tenemos un macbook un iphone o una nintendo switch de forma totalmente gratis por realizar unas acciones muy sencillas como puedes ver este exchange de bit get tiene como partner oficial a lionel messi además hemos subido varios vídeos últimamente como el de las cajas misteriosas y también el de llevarte 25 dólares totalmente gratis por crear tu cuenta validarla realizar tu primer depósito y el primer trade te dejo el vídeo por aquí arriba porque es muy sencillo todavía tienes hasta el día 1 de noviembre te animo a que aproveches esta oportunidad porque próximamente te va a interesar tener la cuenta ya que vamos a estar trayendo muchas nuevas oportunidades como la que te vamos a mostrar a continuación y bien aquí tenemos toda la información y nos indican que por darle la bienvenida al lionel messi tras la asociación con bit get están realizando este concurso en el cual vas a tener la oportunidad de irte a casa con camiseta un macbook un iphone 14 o una nintendo switch y además también bgb el token nativo del exchange el cual es bastante interesante ya que tiene bastante potencial de revalorización como siempre esto no es consejo de inversión y nada por el estilo pero es bastante a tener en cuenta bien nos indica que para poder participar en la siguiente campaña debemos inscribirnos en este botoncito que tenemos aquí en el enlace o en el botón lo abrimos y simplemente le daremos a join now volvemos a las instrucciones y nos dice que el periodo de la campaña va desde el día 25 hasta el próximo día 4 de noviembre tenemos bastantes días para poder participar y la campaña se puede dividir en dos secciones la campaña y la campaña b en la primera de ellas nos vamos a poder llevar una camiseta básicamente por hacer trading nos dice que los nuevos usuarios que hagan trading con 100 dólares y más en el mercado de spot o de futuros pueden recibir un paquete inicial aleatorio de hasta 20 dólares y aquí tenemos un link directo para empezar a hacer el trading se nos abre el par bgb usdt es la moneda nativa del exchange junto al dólar digital en mi caso yo tengo aquí 100 monedas y ya podría empezar a hacer trading básicamente nos pide que hagamos un mínimo de 100 dólares estas 100 monedas que tengo son aproximadamente 20 dólares por lo tanto vendiéndolas y comprándolas nuevamente durante cinco veces estaría ya entrando dentro de esta campaña volvemos a las instrucciones y también nos dicen la actividad 2 que los usuarios con un volumen de trading acumulado de 3.000 dólares o más en el mercado de futuros que 3.000 dólares te puede parecer mucho pero en futuros lo haces en un momento también pueden obtener las siguientes recompensas tenemos aquí recompensas por volumen por 3.000 dólares tendrás 5 bgb por 10.020 y por 50.000 120 bgb totalmente gratis también nos dice que el mejor trader de futuros puede ganar una camiseta de fútbol tienes también el link aquí que te lleva directamente a la gráfica de futuros y puedes empezar a operar en la campaña ve tenemos aquí para invitar un amigo y ganar un macbook y otros premios y básicamente será cuando te registres con mi enlace o tú envíes tu enlace a familiares amigos o a quien consideres esta persona debe registrarse y completar el caic depositar un mínimo de 50 dólares para recibir 5 bgb cada uno es decir tanto yo como tú recibiremos 5 bgb por realizar estas acciones recuerda que además también puedes participar en la promo de 25 dólares gratis por crear tu cuenta por lo tanto te vas a matar dos pájaros de un tiro y vas a llevarte diferentes recompensas también nos dice que cuantas más personas invites más recompensas recibirás y tenemos de un máximo de 100 bgb para los referentes nos indica también que en la actividad 2 habrá recompensas adicionales para los tres mejores socializadores de acuerdo con las invitaciones exitosas los detalles son los siguientes el que quede en primer lugar se llevará un macbook y una camiseta el segundo lugar será un iphone más una camiseta y por último el tercero será una nintendo switch más una camiseta de fútbol te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer los términos y condiciones y todas y cada una de las características que nos ofrece esta promoción pero realmente es bastante sencillita tan solo debes hacer un poco de trading o de trading de futuros para intentar llevarte una de estas camisetas o con un poco más de suerte macbook iphone o una nintendo switch poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información recuerda que en nuestro canal de youtube estamos subiendo muchísimo contenido tenemos varios airdrops y varias promociones muy interesantes que puedes aprovechar y también tenemos un airdrop el cual nos va a pagar 25 dólares por registrarnos y 10 por cada referencia esta aplicación se llama pad va muy en la línea de blog file o de aplicaciones de este tipo está todavía en una fase muy temprana y es un muy buen momento para llevarnos esta recompensa totalmente gratis de momento únicamente nos pide un correo electrónico tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo para que lo aproveches ahora y así espero que te haya gustado este vídeo si es así como siempre te agradezco un like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chao chao